Bonito, todo me parece bonito Bonita mañana, bonito lugar Bonita la cama, que bien se ve el mar Bonito es el día, que acaba de empezar Bonita la vida, respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal, la vida le pesa que vivirá Si ya no le interesa, que seguirá Si no vale la pena, se perdió el amor Se acabó la fiesta, ya no anda El motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final El futuro no existe, pero yo le digo Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida Bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad No solamente la verdad Bonito, todo me parece bonito